¡Nos vemos, entonces! No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero mirar la guitarra ¡Muy bien, entonces estamos listos! ¡Yo he chiflado! ¡Muy bien! ¡La dejamos ahí porque ha terminado nuestra hora loca! Y estamos listos, chicos. Chicos, nos juntamos con nuestras mamis. Nos juntamos con nuestras mamis porque vamos a empezar a repartir los ricos dulcecitos y panetoncitos que hemos traído para ustedes. Entonces nos colocamos sentaditos, nos acomodamos, nos acomodamos todos. ¡Muy bien, señor José! Hola, hola, hola. Sí, buenos días. A ver, los niños que han venido con su mami, vamos a repartirles chocolatada y panetón. Para que tomen los niños, toman, pero todos ordenados. Los niños que han venido solos, este lado, los que están con su mamita, para que no se vayan a quejar, no lo voy a asesinar. Y no se aclomeren, que para todos hay. ¿Ya? Hay para la que está acá, como para el que está al fondo. Para el que va a venir. Ya ordenado, eso sí, ordenado. Señor, ¿ha ido más? Ahí nomás, no se preocupen, no se ame montones. Ahí nomás, cómodo. Y ahora sí, una fila, toco, una fila, vamos a ir repartiendo, abajo también, abajo también, no subas. Todos los que están adentro, que apoyen.